Y que comamos todos, y que todos comamos, y que todos comamos, y que vivamos sanos. Esto pasa en la tribu. 88.7 FM Qué raro, porque... Es necesaria a toda la gente, poniendo su nombre a lo que hace, parece que es algo que vengo diciendo hace muchos años, ¿no? No sé quién lo repite. Yo digo que todos tenemos que tener el derecho a comer, a vivir, a trabajar, a ser remunerados por nuestro esfuerzo. Pero a medida que se le va cayendo la careta a FM, la tribu, lo interesante del caso es... Y es realmente un caso interesante. Que hay un enorme despropósito... En su conducta, ¿no? Un enorme despropósito. Debo analizar situaciones muy graves. Y después, los videos donde se me intenta agredir, se me persigue, se me acosa por la calle, que fueron varios, y que eran borrados, fueron vistos por varias partes. No se condice mucho con la defensa de los derechos humanos. Una cosa no quita la otra. Yo puedo generar en cierta gente... El ánimo de hacer cosas, de agruparse, de realizar y demás. Y sin embargo, no significa que no tenga muchísimos enemigos internos y externos. Por eso mismo... Es tan relevante la cuestión, ¿no? No. Yo... No. Gracias.